¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy salió este Rafael Leao Futi, una carta que por números pinta espectacular. Ya he probado muchos partidos a su versión Touch y tengo que decirles algo, no me gustó tanto el Touch, ya les voy a comentar por qué. Pero ahora vamos a probar a este Leao y vamos a ver si rinde muchísimo mejor. 1,88m de altura es alto, elevado y bajo en sus índices de trabajo. De hecho son índices que me gustan en un delantero centro, derecho, el combo de 5 estrellas, de movimientos hábiles y de pierna mala es espectacular. Esto es en lo que mejoró en la pierna mala. Con respecto a los rasgos tenemos tiro colocado, tiro con pie exterior, con estilo y pases elegantes. Lo demás es CPU, de todas maneras son unos muy buenos rasgos. Y si vemos sus atributos le podemos poner algún estilo de química, pero muchachos para su posición en teoría no debes de ponerle nada. Ya tiene 99 en un montón de estadísticas, vamos a revisarlo rápidamente. El ritmo es el más rápido del juego. Ahora se sentirá este Rafael Leao la carta más rápida del juego, es lo que vamos a ver. 99 en aceleración y sprint. Con respecto al tiro, el posicionamiento es muy bueno de 99. Los remates son geniales de 99, al igual que la fuerza de tiro. Tiros largos no son de 99, pero igual 90 está muy bien para un delantero centro. No es que necesitemos tanto el tiro largo. Y tiene muy buenas voleas, falla un poquito en penales. Con respecto a los pases, tiene una muy buena visión de 94, que se eleva a 98. Es por eso que este estilo de química básico no le viene nada mal, porque eleva a tope sus pases. El pase corto de 97 pasa al 99, y ojo con el efecto de 99, que es muy importante en delanteros a la hora de shootar, a la hora de pasar. Con respecto al regate, y acá se viene uno de los inconvenientes que tenía con el Rafael Leao Tots, que no lo sentía del todo responsivo a la hora de girar. Lo sentía un poquito tosco. En teoría, este Rafael tiene que girarse mejor, pero vamos a ver hasta qué punto no se siente tan tosco como el Tots. Ahora, otra cosa que no mencioné, era la pierna mala. El anterior Rafael Leao, el Tots, fallaba mucho con su zurda. En esta ocasión tenemos un 97 de agilidad, que se eleva a 99 con este estilo de química. De nuevo, básico, muy bien, balance 95. Y todo lo demás en 99, salvo la compostura de 97, pero no está nada mal. Con respecto a la defensa, muy buen cabeceo de 99. Ahora, saltando, no es el mejor. Tiene una energía de 97 y una fuerza de 99. Ojo con esto. Sin embargo, tiene una agresividad de 77. Vamos a ver qué tan fuerte se siente in-game. Muchachos, Rafael Leao, una auténtica cartaza. Ahora, ¿será mejor que Haaland, que lo tengo por ahí en la reserva? ¿Será mejor que Benzema? ¿Será mejor que Mbappé, que Cristiano, etcétera? Es lo que vamos a ver en esta review. Así que, sin más dilación, vamos allá. Vamos a ver a Leao. Dale, le voy a dar la fe a Rafael Leao, ¿ah? Mira, se ve enorme, eso sí. Mira, ahí está. Aquí lo rompió y definió, pero era un tiro bastante complicado. Pero, al menos, esperé que vaya a puerta. Ay, me leyó, ¿ah? ¡Uy, penal! Fue penal eso, sinceramente, no lo sé. No lo vi del todo responsivo a Rafael Leao, ojo, ¿ah? Eh... Se fue. El 60.8% de la gente que ve los videos en YouTube no está suscrito. Así que me apoyarías un montón dándole al botón de suscribir y activando la campanita si te gusta este tipo de contenido. Mira, control y tiro nada más. Ay, Dios mío. Y si es muy malo, ¿por qué no le hago? Ahí está, Leao. Ahora sí. ¡Pum! Oye, muy ágil. Muy bien cómo se posiciona. La skill la hizo rapidísima y nada que hacer con la definición, ¿no? ¿Dónde la clavó? Qué bien. ¿Quién fue a Lucio, no? Espectacular ese quité Lucio, eh. Toma, Rafael. Toma. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Pum! Uy, muy incómodo le di. Alto al bullying a Tecmas. ¿Por qué, ah? Hola, ¿qué tal va? Ah, penal, penal para Rafael. Miren dónde la va a clavar a... Dios mío, cómo sabía que él iba a colocar ahí y me movió hasta el portero. De 1.97. Si ves a mi primo cuenta como sexo. Le vi el bulto también y me gustó. ¡Colazo! Bien, Rafael Leao. Muy bien, Rafael Leao. No me puedes mandar esos beats cuando estoy... Justo hago un buen clip de Rafael Leao y me mandas esos beats. Disculpen para la gente de YouTube. Golazo de Rafael, ah. Ahí se notó la potencia, físico, ritmo. Ándale, Leao, ah. Ya le sacaste ventaja. ¡Pum! Muy bien, Rafael Leao. Bien desmarcado. Eso es lo que quiero, Rafaelito. Toma. ¡Pum! Se equivocó ahí. Rafael Leao dentro del área. No va a fallar. ¡Ay, Dios mío! Rafael Leao. Rómpelo. ¡Pum! Oye, tiene un bombazo en el pie. Ahí puede definir con Benzema, pero obviamente es la review de Leao. La hizo muy bien. Muy bien hacer las skills este Leao. Sí le encanta hacer skills. No sé si... ¡Uy! ¿Qué hizo el desgraciado? Rafaelito, controla y dispara. No vas a fallar desde ahí. Muy buen delantero centro, Rafael. Ahora los defensores se están moviendo rapidísimo de rival. Eso sí, también. Toma, Rafael Leao. ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Con un poco de fortuna ahí. Pero, repito, siento algo más de lo mismo que el Tots, que en el tema regate no es tan top este Rafael Leao. Sobre todo por un tema de body type, ¿no? Mira, Rafael Leao. Miren ahí el tema físico. Eso es lo que quería Rafael Leao y ¡pum! ¡Y ¡pum! Me movió el portero. Pero ahí pudimos ver en el tema físico cómo ganó, ¿no? Que sí se siente fuerte. Pero, repito, me parece o lo siento más fuerte a Haaland. Por ejemplo, el tema regate es muy bueno. No es top a pesar del 99. Vamos a probarlo un poquito más. ¡Qué golazo de Rafael Leao! Lo rompimos a Matau, si no me equivoco, que lo tiene DMC. Otro enganche y definición muy buena ahora sí de Leao. Muy buen gola. Ese gol me encantó. Ahí sí sentí más el tema regate. ¡Pum! 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 Pero, muchachos, dentro del área para definir es buenísimo. Ahí vimos la aceleración. Muy bueno. El regate sí es un poco mejor que el de Haaland, por ejemplo. Mejor que el de Benzema. No es. ¿A que sí? Uy, marcaste mal. ¡Pum! Ahora, la definición, repito, es buenísima, ¿no? No le des un espacio a este Leao que te va a liquidar. ¿No? Vamos a hacer un poco ratas ahí. Esto sí lo hace bien, ¿no? Disculpen. Un poquito ratas nomás. Ahora sí, hermanos. Rafael Leao, conclusiones. Me parece una cartaza, sí. Es meta, sí, muchachos. Es mejor que los delanteros centros más top. Voy a estar al costado con la pantalla de Foodbin. Para más o menos compararlo con los mejores delanteros centros. Pero antes, si te ha gustado el contenido, te agradecería mucho que le des un like. Actives la campanita y te suscribas. Siempre subimos este tipo de reviews de las cartas que van saliendo. Ahora, Rafaelito Leao. Al ritmo, le pondría un 10 de 10, hermanos. Pero a veces siento que le cuesta un poco acelerar. O sea, no es que le cuesta acelerar. Si no, como no se gira tan rápido, quizá no siento esa explosividad de este Rafael Leao. Eso es lo que le falta. Algo de explosividad. Pero ya cuando lo tienes en línea recta y empiezas a correr, muchachos, muy difícil que lo paren. Le voy a dar un 99. No le voy a dar un 10 de 10 a su ritmo. Creo que hay cartas que se sienten más rápidas que este Leao. Ojo, incluso un Haaland, quizá por el tema zancada, se puede sentir más rápido que esta carta. Con respecto al tiro, ahora, sin duda es un ritmo top. Tiro. Esto me fascinó. Tiene un posicionamiento bueno, muy bueno. Pero, por ejemplo, siento que un Haaland se desmarca mejor que este Rafael Leao como delantero. Ojo con esto. Los remates son geniales. Con derecha y con zurda le pega espectacular. Aparte, esa fuerza de tiro se nota un montón. Eso sí, la definición es de lo que más me gustó de este Leao. Al principio comenzó fallándome una más o menos clara, pero después me cayó la boca. En serio, es un tiro top de este Leao. Tiros largos no probé mucho. Esta carta es más que todo un delantero centro. No lo utilizaría tanto por bandas. Y después les voy a decir por qué muchos lo comparan o me preguntan. César, Leao o Vinicius. Yo me quedaría con Vinicius. Ahora te voy a decir por qué. Con respecto al pase, muchachos, está muy bien pasando para ser un delantero centro. Tiene muy buenos triangulazos. Pase corto y efecto. Le voy a dar un 95 a su pase. A su tiro le voy a dar un 98. Con respecto al regate, le voy a dar un 96, 97. Creo yo estaría bien. No es el regate más top del juego. Sin lugar a dudas. El tema del body type yo creo que le afecta. Ahora, ¿es mejor regateando que un Erling Haaland? Sí, es un poquito mejor. Pero un poquito nada más. Mejor que Erling Haaland. Haaland de todas maneras tiene muy buen regate. Ahora, ¿es por esto, por el tema regate, que quizá no lo ponga por encima de un Vinicius? Porque teniendo a Haaland, yo lo utilizaría a él de delantero centro. Siento que te va a hacer más goles un Haaland. Y a Vinicius de extremo izquierdo. Porque Vinicius es más un jugador por bandas. Este Rafael Leao no me termina de convencer como MSO. Creo que puedo preferir incluso a un Wayne Rooney, el cover, el icon cover star, a un Benzema. Que Benzema de 99, muchachos. Es una auténtica locura de MSO. Pero este Rafael Leao lo utilizaría más por bandas. O como delantero centro, si es que no te gusta tanto Haaland. Aunque, repito, Haaland me parece mejor que Leao. En todo caso, si lo vas a usar por bandas, obviamente Vinicius. Y como delantero o como MSO tienes mejores opciones. Estamos hablando de su regate. Repito, le voy a dar un 97. No es malo. Es muy bueno. Las skills las hace genial. Tiene un excelente control de balón. Pero le falta, no sé, algo de agilidad a la hora de girarse. No es el mejor, sin duda. Pero no deja de ser muy bueno. Cabeceo de un 99 bien. Y esto es en otra cosa que le gana Haaland. Que tiene más alto, si no me equivoco. Aparte de tener más alto, es más alto Haaland. Entonces, en esta y en este tipo de cositas, se nota a veces la diferencia. Te marca la diferencia un Erling Haaland. En el tema cabeceo también. Energía 97 está muy bien. Tema físico, también me parece mejor un Haaland. Ojo, no sé si es por un tema de la agresividad. Pero es que a Haaland es mucho más difícil tumbarlo. Este Rafael Leao, incluso en ciertas ocasiones, no le sentí el 99 de fuerza. Es por eso que le voy a dar un 96 con respecto a su físico. Muchas gracias por ver esta review. No olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte. Conmigo, hasta la próxima y nos vemos. Y si vale lo pena o no, obviamente yo te diría cuando vuelvan a salir las mejoras de 84 más por 10 y 85 más por 10, háztelo y pruébalo. Porque lo haces literal en 10 minutos. Pero repito, hay mejores opciones. Nos vemos gente, gracias. Adiós.